La miopía es un problema de visión que afecta a millones de personas en todo el mundo, y este será el tema del vídeo de hoy. Espero sea informativo y de agrado para todos. La miopía es una afección en la que los objetos cercanos se ven claramente, pero los objetos lejanos se ven borrosos. Se debe a un error de refracción en el ojo, lo que significa que la luz que entra en el ojo no se enfoca correctamente en la retina, lo que lleva a una visión borrosa. El proceso fisiopatológico detrás de la miopía implica cambios en la forma del globo ocular, y el enfoque de la luz en la retina. El globo ocular humano normalmente tiene una forma esférica y la córnea, la lente natural del ojo, actúa como una lente convexa que refracta la luz para enfocarla en la retina. La retina es una capa delgada de células nerviosas en la parte posterior del ojo que convierte la luz en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro para la percepción visual. En la miopía, la forma del globo ocular se vuelve más elíptica y la córnea se vuelve más curva. Esto causa que la luz se enfoque delante de la retina, en lugar de en la retina misma. Como resultado, los objetos lejanos aparecen borrosos. Esta anomalía refractiva puede tener varias causas, incluyendo factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Se ha demostrado que la miopía tiene una fuerte componente genética, y los niños con padres miopes tienen más probabilidades de desarrollar miopía que aquellos cuyos padres no lo son. También se ha observado una mayor prevalencia de miopía en poblaciones urbanas, y de países con altos niveles de educación. Además, la exposición prolongada a actividades de enfoque cercano, como leer, escribir y trabajar en una computadora, puede aumentar el riesgo de desarrollar miopía. Se cree que el aumento en la exposición a la luz artificial, y la disminución en la exposición a la luz natural al aire libre también pueden ser factores contribuyentes. El síntoma más común de la miopía es la visión borrosa de objetos lejanos, mientras que los objetos cercanos se ven claramente. Otras posibles señales de miopía incluyen dolores de cabeza, fatiga visual y dificultad para ver por la noche o en condiciones de poca luz. El tratamiento de la miopía puede variar dependiendo de la gravedad de la afección, y de los síntomas que presente el paciente. Las opciones de tratamiento incluyen gafas, lentes de contacto, terapia visual, ortokeratología y cirugía refractiva. Las gafas son la forma más común de corrección de la miopía. Las gafas se utilizan para enfocar la luz correctamente en la retina, lo que mejora la visión. Las lentes de contacto también pueden ser una opción para corregir la miopía, especialmente para personas que no quieren usar gafas. La terapia visual es una técnica que se utiliza para mejorar la capacidad del cerebro para procesar la información visual. La terapia visual implica ejercicios y actividades que ayudan a entrenar los músculos oculares y mejorar la capacidad de seguimiento visual. La ortokeratología es un tratamiento en el que se utilizan lentes de contacto especiales durante la noche para moldear la córnea y mejorar la visión durante el día. Este tratamiento puede ser efectivo para personas con miopía leve a moderada. La cirugía refractiva es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para corregir la miopía. La cirugía refractiva se realiza mediante láser y cambia la forma de la córnea para mejorar la capacidad del ojo para enfocar la luz correctamente. Aunque la miopía no se puede prevenir, hay medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollarla. Una de las medidas más importantes es pasar tiempo al aire libre, ya que se ha demostrado que la exposición a la luz solar puede reducir el riesgo de miopía. Además, es importante llevar una dieta equilibrada y asegurarse de obtener suficientes vitaminas y nutrientes, como la vitamina D, que pueden tener un efecto protector contra la miopía. También se recomienda tomar descansos regulares durante las actividades que requieren un enfoque cercano, como leer o trabajar en una computadora. Los descansos pueden ayudar a prevenir la fatiga ocular y reducir el riesgo de desarrollar miopía. La miopía puede aumentar el riesgo de otras complicaciones oculares, como el desprendimiento de retina, las cataratas y el glaucoma. El desprendimiento de retina ocurre cuando la retina se separa del tejido que la sostiene en su lugar, lo que puede causar una pérdida de visión irreversible. Las cataratas son una nube en el cristalino del ojo que puede causar visión borrosa y empeorar con el tiempo. El glaucoma es una afección en la que se daña el nervio óptico, lo que puede llevar a una pérdida de visión irreversible. Es importante que las personas con miopía reciban exámenes oculares regulares para detectar cualquier complicación temprana y tratarla de manera oportuna. En resumen la miopía es una afección ocular común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se debe a un error de refracción en el ojo, lo que hace que los objetos lejanos se vean borrosos. La miopía puede tener causas genéticas, ambientales o una combinación de ambas. Los síntomas incluyen visión borrosa de objetos lejanos, dolores de cabeza y fatiga visual. El tratamiento puede incluir gafas, lentes de contacto, terapia visual, ortokeratología y cirugía refractiva. La prevención de la miopía incluye pasar tiempo al aire libre, llevar una dieta equilibrada y tomar descansos regulares durante las actividades que requieren un enfoque cercano. Es importante que las personas con miopía reciban exámenes oculares regulares para detectar cualquier complicación temprana y tratarla de manera oportuna. Gracias por ver el video.